Taki 183 es uno de los pioneros del graffiti. Fue el primer grafitero en pintar de manera activa la ciudad de Nueva York en la década de los 70. Fue conocido por dejar su tag en cada rincón de la ciudad y sobre todo en lugares de difícil acceso, como vagones de tren y edificios altos, saliendo incluso en la portada del New York Times, lo que impulsó la escena de graffiti.